Partida y a correr los participantes en el clásico de Suprinters Rápidamente viene a tomar la punta Steinbeck, Steinbeck al frente, viene presionando Tío Yamal Se le coloca medio cuerpo en el segundo, hacia el tercer puesto Hick Trow En el cuarto Moni espectacular, se quedó último el caballo Mister Guerrero Ya, Tío Yamal domina el clásico de Suprinters Coloca un cuerpo en el segundo Steinbeck, a cuatro cuerpos en el tercero Hick Trow En el cuarto Moni espectacular, continúa último Mister Guerrero 22-4, el primer cuarto de milla, Tío Yamal ya domina con dos largos En el segundo corre Steinbeck, hacia el tercero Hick Trow En el cuarto Moni espectacular, en el quinto puesto Mister Guerrero Ingresan en la recta decisiva, al frente Tío Yamal en el clásico Sprinters Se les pega en punta con cuatro o cinco cuerpos, hacia el segundo Hick Trow En el tercero Moni espectacular, domina Tío Yamal, el coloso de Valencia El pupilo de locos y viciosos, como buen punta Va a ganar Tío Yamal, ganó Tío Yamal, el clásico Sprinters Segundo Hick Trow, tercero Steinbeck, cuarto Mister Guerrero Último Moni espectacular